Es la primera del día de hoy, para la gente que vuelva loca, que no se piensen que es la quinta del día de hoy, no. Es la quinta de toda la semana, ya sabéis que en total son seis partidas, hoy estamos en el último día, y hoy se reparten ya los últimos puntos de este beneficio. Vamos a ir contentitos a Gran Turismo. Dísela luz ya. Vamos, King. No sé, no tengo ahora en mente el ranking de... Somos una King. De ayer, cuando vimos, después de esas cuatro partidas, bueno, vimos solo el ranking de las de ayer, pero no lo tengo en mente, no me acuerdo quién estaba en ese top tres. Bueno, Stark creo que sí, estaba, porque había ganado tres partidas. Estaba Nick, estaba Ruby en la cuarta posición creo que era, o quinta, más o menos, y Mav quizás. Eso es. Así que todo puede pasar. Sí, realmente en este beneficio las cosas están bastante igualadas. Como tú dices, todo puede pasar, se va... O sea, se ha igualado a lo largo de los últimos días, y no sé, Anouk, si... No sé si casi, a ver, no todos, lógicamente, pero la mayoría en la zona alta van a tener prácticamente opciones, ¿no? O sea, que vamos a dejarlo bastante en el aire, porque además con el nuevo formato también en el tema de kills y demás te puedes hacer dos buenas partidas y te puedes meter ahí arriba a la zona alta de la clasificación. Así que, bueno, arranca la primera partida, repito como siempre y explicamos como siempre cómo funciona este beneficio, Anouk, porque en este torneo tenemos a 15, normalmente son 18, pero bueno, eso es, entre comillas, indiferente en el beneficio. Pero el ganador del beneficio, eso para empezar, ¿cuál es el premio? El ganador del beneficio se va a llevar una hora de streaming, que en este caso será el sábado, ¿vale? Que me lo han comentado así por línea interna antes, así que os lo comento yo a todos. El sábado, en este caso, podréis jugar con el ganador del beneficio Fortnite. Ya has dado una exclusiva, bueno, ya has dicho algo que yo no sabía, ¿ves? Además, mira, ya he dado una exclusiva, exacto. Además, los que sois subs de TGA, de Top Gamers, tenéis siempre la paz antes, ¿vale? Para que podáis entrar antes, tenéis ese privilegio, digamos, de jugar con ellos, exclusividad, ¿no? También el resto de gente, si al final no se llena la partida podéis entrar, pero si sois suscriptores prácticamente os aseguráis estar en la partida. Y además, Anu, como llevamos haciendo ya desde la semana pasada, el que consiga más eliminaciones, en total, se va a llevar esa videollamada, ¿vale? Que, bueno, para mí es uno de los momentos importantes, seguro que van a tener en la academia. Sí, que hay bastantes que no han tenido todavía esa llamada con la familia, o con amigos, o con quien quieran. Exacto, entonces yo creo que es uno de los momentos importantes, y de los momentos bonitos y chulos. Así que, esos son los dos premios que tenemos. ¿Y cómo acceder a los premios? El beneficio tiene un sistema de ranking individual, como siempre. No tiene nada que ver con el de los torneos, Anu, cada partida cuenta. Y cada kill, pues cuenta un puntito. El resto, pues como siempre, top de clasificación. Si terminan en el top 10 es un punto. Si terminan en el top 5 otro punto, en el top 3 otro punto. Dos puntos por el top 2 y tres puntos por el top 1. Así que, bueno, ese es el sistema, como siempre, lo repito. Ya sé que muchos diréis, bueno, vaya chapa nos estás dando, Axel. ¿Por qué no os vuelves a contar lo de siempre? Bueno, por si alguien se ha despistado. Yo sea, Anu, que hay gente que se nos despista a veces. Se nos despista ahí y no cuentan bien. Así que, bueno, lo explicamos otra vez para que lo tengáis en cuenta. Y ya tenemos la partida empezada. Este early que ya sabemos que, bueno, al principio, normalmente, pues les vemos lootear, farmear. La partida son de los 15, así que, bueno, el early, pues, lógicamente, es mucho más lento, suceden muchas menos cosas. Y por eso, pues, aprovechamos también para comentar. Oye, Anu, que les decía, ¿no? Lo del tema de la Play 5. Que, bueno, que han sido unos privilegiados, ¿no? De cierta manera, porque sí que la consola ha salido en América, pero aquí en Europa todavía, oficialmente como tal, no está de venta al público todavía, ¿no? Pero se podía ya reservar, ¿no? Sí, se puede reservar. Bueno, la gente que la reservó en su momento, pero si no, pues, pues nada. Y por eso decía que digo que han sido privilegiados ya de poder, de poder probarlo en el día de ayer y de tenerla en el salón, ¿no? Que eso, oye, a mí no me importaría tenerla ya, ¿eh? Que tengo un hype ahora mismo. La verdad es que tuve la oportunidad ayer de jugar un poquito al Astro antes de que la vieran los chicos, cuando lo estábamos preparando todo. Y a mí me encantó. O sea, los juegos de plataformas así me divierten mucho y me gustó mucho ese juego. Fíjate que yo estaba ya, eh... O sea, claro, sale la nueva consola, ya estoy con el hype y estoy pensando ya en qué juegos comprarme, ¿no? Porque claro, al principio, ahora mismo, los más sonados, NBA yo, por ejemplo, ya lo tengo, porque tengo el de la anterior generación, entonces se me actualiza. Y claro, el Spider-Man no lo tengo comprado todavía, ¿no? Y estaba pensando cuando les vi ayer jugar, dije, es que, joder, que me lo tengo que comprar porque, ¿sabes? Es como que me lo tengo que comprar, sí o sí, casi, ¿sabes? Es como, es casi una obligación, ¿no? Con nueva generación y tal, tal y como se ve el juego. Así que te entra un poco el sentimiento de, acaba de salir la consola, tengo que comprármelos, porque es que si no, no la voy a disfrutar tanto, ¿no? Porque es que ese juego es para disfrutarlo ya en nueva generación de locos, o sea, y bueno, y eso es el principio, ¿no? De la generación, cuando avance y tal, veremos qué tal. Así que, bueno, como decía, ¿no? Una cosa muy guay, yo ya tengo mi mando, eso sí. No me sirve hasta que no me salga la consola, no manda el caramelo. Es que las cosas así blanquitas son como muy bonitas. Manda el caramelo, pero me falta todavía... Oye, te dejo... Bueno, un minuto, voy a buscar la banqueta, que tanto os gusta, para sentarme. Perfecto. Y bueno, estamos viendo a Nick a todo esto, farmeando ahora tanto materiales como sus escudos y demás. Sí que hay que decir que normalmente Nick suele tomar esta ruta, en la cual suele mejorar sus armas, gasta bastantes materiales en el early para mejorarlas, así que bueno. Suele ser su ruta habitual, así que bueno, le falta todavía por farmear este metal. Pero bueno, lo he dicho, ¿no? Sí que él suele gastar... Suele farmear bastantes materiales en el aspecto de que los tiene que gastar después para las mejoras de arma. Bueno, no tiene por qué, pero lo hace porque considera que es la mejor ruta, habitualmente es lo que suele hacer Nick. Y bueno, sobre el tema de la Play 5, que había visto que algunos en el chat habéis dicho que sí que ha salido, bueno, ha salido, como digo, en América, en Europa todavía no lo ha hecho. Y nada, así que para ratificar eso, que he leído algunos que decían, ya ha salido, ya ha salido. Bueno, ha salido, pero en América. Lo he dicho, no sé vosotros qué juego tenéis pensado en el chat, compraos ya con la Play 5 y demás. Si os tenéis pensado comprar con la Play 5, ahí está Nuk. Pero creo que también puede ser interesante que nos lo dejéis ahí en el chat. Y estamos con Nick, decía Nuk, que Nick normalmente suele gastar muchos materiales en las mejoras. Vemos ahora de momento estos... Sus armas en un momento poca rareza, ¿no? Y suele mejorarlas siempre tranquilamente, farmeando sus materiales. Gasta muchos, pero bueno, le vale la pena mejorarlos. Suele llegar al late, por eso yo pienso que le vale la pena. Vamos a ver hoy si terminan este beneficio y vuelven a tener esa sensación de que hay algunos que juegan muy agresivos en busca del kill, que es algo que venía molestándole a algunos estos días. Pero bueno, también es una forma diferente de jugar. Diferente a la que están acostumbrados cuando juegan torneos y cuando juegan por los puntos semanales. Eso es. Pues aquí lo tenemos, ¿no? El plan de Nick, como siempre, de mejorar su escopeta. No sé si va a querer mejorar también su AR. Y cambiamos al punto de vista de Alba. De momento, bueno, pues como siempre, ¿no? Un early un poquito más calmado, un poquito más pausado, más tranquilo. Son 15, además, ¿no? Ya no son ni 18, son 15, así que todavía aún más se minimiza la posibilidad de kill, así que las... Digamos que las primeras... Los primeros minutos de la partida suelen ser siempre, como digo, más lentos. Vemos que Alba, por cierto, tiene una SCAR, ¿no? Desde muy, muy prontito en la partida. Tiene las impulsos. Sobre todo, creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? El encontrar las impulsos. Normalmente, en cuanto a escudos y demás, solemos ver que van bien todos, pero sí que es verdad que la movilidad yo creo que es una de las cosas que... que es importante e interesante. Cuidado, Irene y Jeca, que están muy cerca. Acabo de ver en la montaña. Se pueden encontrar en cualquier momento. Yo creo que no se han... Ahora la ha visto. Uy, Jeca, no sé si la va a dejar pasar. Voy a intentar asegurar el kill, supongo. Pero claro, le han escuchado, se da la media vuelta y termina cayendo a manos de Irene. Pues lo ha destrozado. Termina cayendo a manos de Irene, pues Jeca que se marcha de esta partida tuvo un muy buen beneficio la semana pasada, pero ahí dejó pasar a Irene. Y supongo que al seguirle Irene habrá escuchado los pasos. Imagino a Anouk porque estaba a una distancia ya cercana e Irene se ha dado media vuelta y le ha bursteado. Lo ha borrado del mapa. Así que, bueno. Primera kill para Irene, primer punto. Jeca que vuelve, yo creo, un poco a la... La semana pasada, ¿no? Dijimos que lo hizo muy, muy bien. Y esta semana está volviendo a cometer los errores de hace dos, ¿no? Parecía que la semana pasada había pegado un upgrade importante, ¿no? Y había mejorado esos pequeños fallitos que cometía. Y la semana ha vuelto a caer en varias partidas así muy, muy pronto. Suele ser muy, muy agresivo. Prefiere ir a por el kill y, claro, no siempre funciona eso. Y más en un juego como Fortnite, donde no todo es disparar. Pero bueno, en este caso, le ha salido también mal la jugada. No tiene un tirón de internet, me parece. Si lo has escuchado comentar, pero... Estamos viendo a Irene de nuevo Ahí va a haber una de las construcciones No sé si han tenido un tiro en algunos Pero bueno, el resto supongo que Ya funcionará todo correctamente Así que bueno, seguimos con esta partida del beneficio Hay que recordar a Nu que Esto no, bueno, es el beneficio No puntúa como tal Que la gente no se nos confunda Lo explicaba antes todo Pero bueno, esto sí que no lo hemos resaltado Pero bueno, ya lo damos muchas veces por hecho Pero bueno, que hay gente que a veces se confunde De si esto es torneo, si esto es beneficio Lo repetimos, beneficio es un torneo como tal Aparte, pero es eso Por eso se llama así, tiene un beneficio para ellos Pero no tiene puntos, nada más En ese aspecto, así que Lo digo para que nadie se confunda Y después sí que tendremos la quali del torneo de GT Eso será todo lo que tenemos en el día de hoy Y mañana, Anup, tocho, torneo Mañana el torneo más tocho de la semana Pero porque vale doble Exacto Bueno, y porque son todos los juegos, ¿no? También, también Que claro, esta semana Aparte de las tres partidas de Fortnite Y las tres carreras de Gran Turismo Vamos a tener esas 15 rondas de Clash Royale Que será un poquito más largo de lo normal Pero bueno, no mucho más Fíjate que estoy leyendo el chat Que he preguntado antes Que juego de salida se iban a comprar O que iban a jugar Y la gente nos dice el Spiderman Lo que, perdona, terminando con lo del torneo Que empezará media hora antes Justamente por eso Por el hecho de que sería un poquito más largo Pues a las cinco y media vamos a empezar el torneo El tocho de torneo Pues eso, decía Le preguntaba a la gente, ¿no? Que juegos se iban a comprar Y bueno, veo aquí La gente que nos comenta Demon's Souls Que es uno de los tochos que va a salir Spiderman también Bastante Spiderman En FIFA también le veo por aquí Bueno, fija que en realidad no salía hasta casi diciembre, ¿no? Si no me equivoco, hasta el día 4 creo que era Pero bueno Bueno, si sale puedes jugarlo en Play 5 Pero todavía no está dado Y que hemos adaptado El Valhalla también Bueno, la gente que nos va diciendo El NBA lógicamente también Bueno, pues eso Los juegos que salen ahí de inicio con Play 5 Y que bueno, yo creo que ya todo el mundo tiene ganas Watch Dogs Tiene una peculiaridad el Watch Dogs Muy bonita Y es que básicamente El Rubius es un personaje jugable Es espectacular Es espectacular O sea, es algo Es algo espectacular Me parece un hito de los videojuegos épico Sinceramente O sea, me parece uno de los hitos más increíbles De los videojuegos, ¿no? Que alguien tan importante como Rubius, ¿no? Para la comunidad de videojuegos Pues sea un personaje jugable Me parece de locos, la verdad O sea, me parece increíble Así que bueno, una de las cosillas, ¿no? Uno de los detallitos que tiene también Y bueno, estamos viendo a todo esto La cámara del Skibler Que bueno, está ya esperando la zona de la... Bueno, dentro de la zona segura, ¿no? Esperando a que llegue la tormenta De momento todavía nos queda un minutillo y medio, Anuk Para que siga cerrando Y el Skibler que de momento está tranquilo Así que está escuchando los pasos Y nos vamos a la cámara de Nick Otro de los que está siempre la pugna por la zona alta Y que también se ha colocado en la zona de ruidas Y precisamente es el que está cerca del Skibler Si no me equivoco Porque los dos están en ruinas Así que los pasos que están escuchando unos a otros Básicamente son Nick y Skibler A no ser que haya un invitado a la fiesta que no conozcamos Pero yo he pasado lista, Anuk, y creo que no Creo que en la lista ponía el Skibler y Nick Invitados viva a las ruinas Así que son los dos Ah, mira, pues hay una fiesta considerable aquí Ah, pues no, mira Pepelus ha colado Bueno, claro ¿Quién se iba a colar si no? Pero fíjate que hay un par más Que también se están acercando por esa zona Bueno, es normal, ¿no? La rotación es normal ahora por la zona Cuando cierre la tormenta Pero fíjate Pepelu que se nos ha saltado A la seguridad de la fiesta Se ha metido No me esperaba menos de Pepelu Que ayer hizo una partida de locos Sin materiales, sin recursos, sin nada Sobreviviendo Sí, sí, sí Hasta el top 3 se llegó Sí Incluso con el Crazy Taxi Y top 2, de hecho, se metió al final Haciendo el Crazy Taxi y todo Así que, bueno, claro Él se ha saltado Se puede saltar la seguridad de la fiesta y entrar Y bueno, se quería incorporar también por ahí Tony Rubi, es normal, como decía La rotación Y estamos viendo la cámara de Irene Que es la única que ha conseguido un punto De momento en este beneficio del día de hoy Recordemos que estamos en la quinta partida La primera del día de hoy Pero es la quinta del total Seis partidas que se juegan a lo largo de la semana En este beneficio Y Irene que ha conseguido una kill Que podría ser importante Tanto por puntos como por kills Al final, ya sabemos que el tema de las kills Es muy importante Estos días de beneficio Y cuidado porque ahora Irene Va a recibir el Burst Y va a perder prácticamente la mitad del escudo Así que cuidado ahora, Nuk Porque sí que Irene está siendo presionada Y eso puede ser un problema Aunque yo creo que se encuentra en una zona En la cual, pues, de momento Por lo menos, de momento No creo que debería tener muchos problemas Para sobrevivir Reiguita, reiguita Pero bueno, le están spameando Finalmente cambiamos de cámara Mejora con Zunk Un Zunk que Bueno, poco a poco Le vamos viendo cositas, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no, Anu? Pero la mejora de Zunk Está siendo, yo creo Bastante considerable Y ya no te digo solo en Fortnite Sino en la mayoría de juegos Así que estamos viendo que Bueno, todos, ¿no? Al final han mejorado Pero bueno, yo estoy viendo que Zunk Últimamente No sé si se han puesto más las pilas Aún O se están empezando a ver los resultados De varias semanas de trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que le vemos Cada vez mejor Y uno de los más apoyados también Bueno, y que la semana pasada Os llevó más puntos En cuanto a reacción de contenido Y con eso recordaros Que ya están los vídeos De esta semana también colgados Tenéis una playlist En nuestro canal Y podéis ver todos los vídeos Hay que decir que Que son muy ingeniosos Y muy divertidos Y podéis votarlos Con vuestros likes Eso es Lo pueden hacer Desde ya, ¿no? Hasta el sábado Sí, sí Hasta mañana O sea que aprovechar ahora Si queréis Cuando termine esta partida O cuando terminemos El programa en el día de hoy Bueno, programa Cuando termine el 24 horas Podéis ir después a verlos Si no O mientras Yo sé que sois multitasking Sí Si no los multitasking Los que hacéis multitasking Pues podéis hacerlo todo a la vez Doble pantalla Y venga Exacto Y podéis ir echándole un vistazo Mientras escucháis Y veis esta partida del beneficio Y aprovechar Aprovechar para votar Porque al final Vuestros votos también son Son Bueno Son los que van a repartir los puntos ¿No? Son muy importantes Siempre lo decimos Al final Todo lo que hagáis desde casa Tiene importancia Es un poco Lo que hablamos siempre Que tanto Los votos A la hora de la verdad Como este tipo de votos Que son previos a ese momento Aportan mucho Y ellos también Saben un poco El apoyo que pueden llegar A tener desde fuera Y cómo están haciendo De bien el trabajo En este caso De creación de contenido Pues mira Estábamos hablando bien De Zunk Y ahora justo Acaba de caer El puesto número 14 Ha sido Mapp El que le ha eliminado Sí, a manos de Mapp Estamos viendo a Irene Esperando Porque están spameando A ese jugador que tiene enfrente Y está esperando su oportunidad Ahora el spameo Que va a ser doble Cuidado porque el rival Que tiene enfrente Podría llegar a caer Por los problemas Que va a tener Para construir Pues ese Stark El que le está spameando Mapp Le está spameando también Irene Es un 2 contra 1 Y cuidado porque Cada vez nos acercamos más al late A Nuk Y nos quedan todavía 13 con vida Esta es la primera partida De un beneficio Que ha llegado ya A la quinta En el día de hoy Y que después tendremos La última partida Está bastante reñido En la zona alta Así que No vamos a aventurarnos A decir resultados A quién va a ganar O no va a ganar Simplemente vamos a disfrutar De las dos partidas Y luego después Más tarde Cuando acabemos con todo Lo veremos Con todo Recordamos que tenemos El clasificatorio de GT Habrá que ver Qué tal han evolucionado Desde ese primer Bueno la primera vez Que los hemos visto correr En esa pista En ese circuito Y a ver si hoy hay cambios Hay tiempos mejores Que decían todos Que podían hacer tiempos mejores Y eso lo vamos a ver Después del beneficio Por reino Irene ha conseguido eliminar A Kopi Es la segunda Para Irene en esta partida On fire On fire Ahora mismo sí En la que no está on fire O puede estar on fire Pero no en el significado Bueno de la palabra Es Ruby Que va a tener que utilizar Un impulso Para salir de ahí Cuidado porque Le bajan hasta 43 de vida Le siguen spameando Ruby que no sabe Qué hacer para sobrevivir De momento construir Y salvarse De todos los disparos Que le están cayendo Pero el spam es constante Y no le dejan Tranquila en ningún segundo En ningún momento No puede ni siquiera Tomarse las potis Las plashes Algo que le dejen en paz Pero no lo consigue Estamos viendo a Nikki Cepos Que se encuentran también Muy cerquita En el borde de la zona Y nosotros que seguimos pasando En el borde de la zona Pero en el sitio ya correcto Para la siguiente Y nosotros que lo estamos viendo Desde la cámara central Desde la cámara alta Donde vemos alba bicis También prácticamente Sin escudo Ruby más de lo mismo Va a tener que gastar Todas las plashes Fíjate que rabia Que rabia da Gastar esas plashes Ahí para guardarte la vida Mola cuando Viene siendo para Completar el escudo Pero cuando es por vida Te sabe un poquito Más mal Pero es que es lo que hay Ahora mismo Porque Ruby estaba Muy muy tocada Al final ha conseguido Utilizar las plashes Colocarse a 70 Y un poquito más de vida Con ese Doble 25 de escudo MAP consigue la eliminación Sobre Olive Leaf Ahora Así que MAP consigue Un puntito más En esta partida El que caiga ahora Se queda sin los puntos De posicionamiento Estamos en el top 11 Se quedará a las puertas Y MAP ha conseguido Otra eliminación Ha sido Alba La que ha caído Así que MAP se lleva la doble Y MAP consigue La eliminación sobre Alba Cuidado con MAP Que ayer también hizo una partida Con muchas kills Y podría tener él Ese beneficio extra No nos vamos a aventurar Pero recordemos Que ayer hizo una muy buena partida Con muchísimas bajas Con muchísimas kills Y eso le puede aventurar O podemos aventurarnos nosotros Perdón A decir Que quizá va a estar en esa pelea Por la zona alta De top killers De top eliminaciones Stark un poco ahí en problemas No sé si le estaban disparando La que está realmente En problemas de Ruby Que vuelve a perder La mayoría del escudo Eso quiere decir Que le están disparando Y fíjate Es que no le quedan Ya ni materiales O sea Ruby ahora mismo Está casi out De la partida Porque es que No le han dejado en paz En ningún momento Tiene tres impulsos Utiliza dos Se va a meter en la zona Tiene para construir Lo justo Y necesario Para sobrevivir En un cubículo A Ruby Lo que le vendría bien Ahora es una baja Pero el problema Es que claro No tiene vida No tiene escudo A la mínima Que haga un challenge Con alguien No es un challenge perfecto O terminará cayendo Y fíjate que Nick Ya está cerca de ella Eso podrían ser problemas Para Ruby Aunque bueno Ya sabemos que Ruby es capaz Ahí de revolverse Y llevarse una eliminación Y curarse Y a partir de ahí Pues volver A las andadas Pero lógicamente Está en una situación Complicada Una situación difícil Top 10 Top 10 todavía Fíjate con zona móvil Realmente Alguien había puesto Por el chat Que habíamos batido Un récord Ahora mismo Porque era la primera vez Que había tantos Jugadores Y Cepos Cepos ha sido finalmente El que se ha llevado El gato al agua Ha conseguido eliminar Ahí a Ruby Tolosa elimina a Irene Ahora Tolosa muy tocado También muy tocado Toni Cortés Pepello dominando La zona alta Pepello que podría conseguir Alguna eliminación Tolosa Nick Toni Todos muy tocados Ahí Matt Va a saltar El Skipper Consigue eliminar a Nick Finalmente Por la tormenta Stark Que consigue eliminar a Cepos Tolosa elimina al Skipper Ahora Y Tolosa que está muy tocado Cuidado porque Se mete rápidamente La zona segura Para que no le pegue la tormenta Toni Cortés también con vida Se ha metido en el top 5 Ahora Toni Pepello Mapp y Stark Son los que cierran el top 5 Y ahora mismo Pepello es el que intenta Dominar la altura Pero cuidado porque Esa construcción No está a salvo Ahora es Toni Cortés El que cae a manos de Mapp Así que Pepello Stark y Tolosa Son los que se la van a jugar Además de Mapp Que tiene 200 de vida Que es el que mejor posicionado está Tolosa que puede caer en el top 4 Se va a quedar sin los puntos Del top 3 Se queda muy poca vida De momento aguantando Tolosa Stark que llega a esa zona baja Veremos si Tolosa consigue Sobrevivir a duras penas No sé si tiene materiales suficientes De momento vemos como Sí está haciendo ese túnel Pero le empiezan a spamear Un tirito de Stark Sería suficiente para llevarse la baja Cuidado con Stark Ahora pierde vida por la tormenta Y Pepello que sigue Intentando dominar Pepello que baja Pero Pepello se vuelve a tirar Ya sabemos que Pepello es un gato Pero no tiene 7 vidas En este caso Se tiró y volvió a caer Por daño de caída Ahí intentó bajar a por Stark Pero no fue buena decisión Y Tolosa Fíjate A uno de vida A nada de vida Tolosa Sí que se ha curado todo el escudo Pero es que la vida es mínima No le puede dar ni un ciclo a tormenta Tolosa ahora que spamea Desde atrás Se queda muy tocado Stark puede conseguir la baja Tolosa Se la lleva Tolosa Se cura 50 Se coloca 151 Ahora mismo Tolosa Mapp contra Tolosa Uno contra uno ¿Quién se llevará la eliminación? Pues bueno Lo que es porque Mapp está dominando La zona alta Empieza el spameo Tolosa muy tocado No sé si le queda material Sí que le queda algo a Tolosa Lo va a intentar tirar Lo va a intentar tirar Pero no lo consigue Sin Pero salta Mapp Y consigue finalmente la eliminación Que lo tenía mucho mejor Se lleva finalmente la partida Mapp Además unas cuantas bajas Así que victoria magistral para él Anouk Veremos porque el tema de Top Kills También puede estar a la cerquita de él Sí, sí, puede ser Puede ser Porque hemos visto Bueno, desde el principio Que volaban los kills Así que vamos a prepararnos Para la segunda partida Luego podremos hablar con algunos de ellos Tolosa ha sido aquí Al final un superviviente Que tenía muy poca vida Y ha aguantado hasta Ese top 3 Top 2 Creo que tenía uno de vida Literal Creo Sí, sí, le ha bajado muchísimo No sé si ha llegado a uno Pero sí que ha bajado muchísimo la vida ¿Dónde va Rubi? ¿Qué pasa? ¿Por abajo? No, que por abajo La auge De locos Vamos a la segunda partida Si lo tenemos todo listo Increíble Yo Yo